Con el tema del batacazo de Miley de esta noche, algo que capaz sorprendió a algunos, a otros no tanto. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Lo esperabas? ¿Algo que tenías sensaciones? No, yo sabía que iba a ser una buena elección, pero no una tan buena elección como la que hizo, que lo ubica primero, en Mendoza ha tenido un respaldo muy fuerte. Y bueno, es producto de lo que la ciudadanía está requiriendo. Cansado de que en estos ya muchos años no aparecen las soluciones.